Hola, soy Fernanda Ríos. ¿Listo para convertir tu dormitorio en un espacio de ensueño? Únete a mí en este viaje de transformación, donde lujo y personalidad se fusionan en cada detalle. Descubre cómo los materiales sostenibles pueden agregar un toque chique y consciente a tu santuario personal. Te mostraré cómo expresar tu individualidad a través de colores y patrones audaces que capturan tu esencia. Aprenderás el arte de la iluminación para evocar atmósferas mágicas que reflejen tu estado de ánimo y estilo de vida. Y por último, te revelaré cómo los detalles y accesorios finales dan vida a tu espacio, haciendo de tu dormitorio un reflejo auténtico de ti. Transforma tu dormitorio, transforma tu vida. Con los consejos adecuados, el dormitorio de tus sueños está al alcance. Soy Fernanda Ríos, inspirándote a crear belleza y armonía en tu hogar. Nos vemos pronto.